Ella es mi vieja Esta madre Yo a ella le voy a dar una vuelta y todos le van a chimlar Chimlar ¡Bien! ¡Esa chicha pedora guada! ¿Qué? Yo voy a pasar y me van a chimlar todos igual a chingar ¡A ver! ¡A ver si es cierto! ¡A lo de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Apachurro! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pocita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Otra vez camina! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora, ¿Vamos! ¡Una, dos, tres! ¿Sabes qué ya qué? Te llevo un juego mi vieja porque ya pagamos un 5 acá... Vámonos mi amor, no te sientes Vámonos ¿Qué pasó? Ven mi amor, siéntate aquí Esto todavía no... Ven mi amor, quiero decirte algo A esa que te aparte de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te guíe ¿Qué quieres? Que nunca, que tenga valor Que muestre la cara y llame de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo no ves que la lengua Esa, a esa que nunca se pregunta si siempre está dispuesta A esa que te dile tú Que a ella, yo que te quiero dar ¿Qué quieres tomar? Esa que te pone tan mal Fui capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hacía amar Pero de las cosas que se han hecho en ti me preparan A esa que no puedes buscar Hacerme feliz una hora para mi vida A esa no me toca vivir ni con la tristeza Toda es alegría A esa que te vives tú Que venga, que venga mi lugar Solo quiero una fuerza que la me juntó para todas mis sueños Llegué, llégué, llégué Y se puede cumplir Seguirás de tu voz en las que me gustas que yo te di Respetables públicos Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina El sal y el sal y el sal y el sal ¡Abríjate! ¡Ya! ¡Y la pendeja! A mí también se me cayó la peluca Es un show Siempre, mira, te voy a decir una cosa Siempre me andas dejando mal Delante o a la tele Siempre me andas dando Papeles que no me corresponden Siempre andas de que la bien Ah, yo, que la bien Nada más te voy a decir una cosa Ahora Ahora me toca a ti Ah, me toca a ti Mira lo que quiero ¡Ahora me toca a ti! ¡Ahora me toca a mí, güey! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! ¡No me voy a hablar por primero! Y la última vez, la hora te huyó, la que dijiste bien, eriste el peor papel, de hombre fiel, y tu de víctima. ¿Qué estás hablando? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hiciste el peor? ¿Qué no sería convenido? Silencio, que ahora soy yo el que hablo, yo soy esta vez quien se lleva el aplauso. No me toco a mí, ya te fuiste una mentira, no me toco a mí, no tengo una mentira, no me toco a mí, ya te fuiste una mentira, no me toco a mí.